Sí, queríamos comentarle un poco a la gente sobre las generalidades de los cuidados, de la sanidad que hay que tener sobre los animales, ¿no? Que es con los que convivimos, que son nuestra compañía y queremos que estén perfectos para poder disfrutarlos. Como punto de partida, el hecho de tener un animal dentro de la casa dista mucho del animal fuera de la casa. Y a partir de ello, en ambos casos, ¿cuál es el justo medio de la sanidad o el aseo del animal? ¿Qué es el animal? Justamente, cuando un animal, por ahí hoy en día es muy común que, sobre todo los pequeños animales, los de razas pequeñas, los tengamos ya incorporados dentro del hogar. O sea que en esos casos, sin duda, hay que tener mucho más cuidado con respecto a la higiene, a los baños. También las de desparasitantes, porque a uno le parece que desparasitarlo es solamente para el cuidado del animal. Pero hay ciertos parásitos que se contagian incluso al humano. O sea que uno estando en contacto con el perro continuamente, hay que tener todo ese tipo de cuidados. En esta cuestión, una particularidad, tal como dice, ¿la humanización de las mascotas es beneficioso o no para el animal? ¿Y cuánto para el humano también? Bueno, hoy en día se habla mucho de cómo le cambia la vida, de que incluso las familias son más felices, de que hay menos estrés cuando uno disfruta junto con un animal. Sobre todo en las personas mayores, que son las que por ahí se sienten más solas, con menos acompañado. Es la perfecta compañía, digamos, el animal que los mantiene estimulados, que baja el estrés y que todo esto conlleva en beneficios para la salud. Bueno, muchas veces hago una odiosa comparación entre la mascota y las criaturas. Que uno dice, bueno, si la criatura se la cuida demasiado de no estar en contacto con la tierra, del frío, del calor, cuando accidentalmente se encuentra con un meso normal, tiene tendencia a enfermarse. ¿Qué pasa con las mascotas en ese sentido? En el, digamos, con los niños también son como un estímulo, incluso los ayudan en su motricidad y en un montón de sus desarrollos, ¿no?, naturales. Pero sí, hay que tener en cuenta, obviamente, la higiene, mantenerlos siempre limpios, desparasitados, todas estas cuestiones que sabemos que pueden llegar a ser de riesgo, sobre todo para un niño, que ellos se llevan por ahí toda la boca, hay que tener mucho cuidado en los lavados de manos, de todas las partes de su cuerpo, digamos. Bueno, el exceso de cuidado con el animal es perjudicial para el animal también. Muy bien. Principalmente los baños, cuando se hacen con demasiado, demasiado seguidos, el perro tiene en su piel, tiene ciertos ácidos, ciertos aceites, que son como una cobertura natural, digamos, de su piel. Cuando uno realiza baños muy excesivos, por ejemplo, una vez por semana, comienza a quitar esa capa protectora y puede ser perjudicial para la piel del animal, trayendo enfermedades a la piel. Bueno, ¿y qué hay de la utilización de jabones convencionales que usa el humano aplicados en perros? ¿Y qué hay, si resulta exagerado o no, el uso de este tipo de elementos para el aseo que vienen indicados exclusivamente para mascotas? Sí, exactamente. Como decís vos, vienen unos shampoos que son exclusivamente para mascotas, que además de que en sus componentes, el pH, hay muchas cuestiones químicas, digamos, que hay que tener en cuenta, que si utilizamos los de humanos van a ser completamente perjudiciales para los animales, pueden generar irritación, pueden generar alergias, picazón en la piel. Entonces utilizar estos productos que ya vienen preparados y que además suelen venir acompañados con productos que matan las pulgas y las garras patas también, o sea que estaríamos haciendo una doble función, digamos, con este tipo de productos. Bien. ¿El perro es perro independientemente del tamaño y de la raza, o de acuerdo a estas dos características, el cuidado tiene que ser diferente? No, no sé si el cuidado tiene que ser diferente. Por ahí lo que cambia es que el perro grande, por ahí suele estar afuera, y el perro pequeño adentro, y como decíamos hoy, siempre el aseo va a ser más importante o debería hacerse más hincapié en los perros que son de interior. No descuidando tampoco los que son de afuera, pero sí hacer más hincapié en los de interior. Bien. La alimentación de los animales. Desde el comienzo de la vida es importante el alimento balanceado, hay que alternarlo con carne. ¿Qué hay de cierto en esto y cuánto de mito en esta cuestión? Sí, bueno, sobre esto también tenía pensado hablar de los tipos de alimentos que existen hoy. Hoy se ha vuelto algo también mucho que el marketing, el consumismo. Entonces hay que separar un poco lo que es marketing de lo que realmente sirve. Sin duda que la alimentación es importante utilizar los alimentos balanceados porque como su palabra lo dice, es balanceado. Y cuando hablamos de balanceado no es solo proteína y energía, que es lo básico, sino además tiene muchos minerales que el animal requiere. Principalmente en los cachorros, que es un animal que está desarrollando sus huesos, que está desarrollando sus músculos, así como un bebé, que a uno le da la mejor alimentación. En esos casos sobre todo habría que utilizar muy buenos alimentos balanceados. Después se le puede ir alternando algo de comida, que no tienen que ser los restos de la cocina, los fideos con tuco que comimos al mediodía. Pero sí, por ahí se le puede dar carne cocida. Este es otro dato que lo quiero aclarar porque mucha gente le da la carne cruda, por ahí los hígados utilizan ese tipo de las vísceras, digamos, de los animales. Y al darlos crudos hay ciertas enfermedades que se transmiten también, por ejemplo, de los bovinos a los perros. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, siempre asegurarse de dárselo cocido por una cuestión de sanitaria. Oyéndolo hasta acá, usted nos corregirá si no es así, teniendo en cuenta los cuidados tan importantes en alimentación, aseo y otras prácticas para el animal y por supuesto para el impacto que esto tiene en el hogar y en quienes lo habitan, la visita periódica al veterinario también es importante. Sí, sería importante hacer, si el perro está en buenas condiciones, por ahí podría ser una visita mensual, incluso a veces el perro se lo lleva a bañar una vez por mes, o sea que en ese momento se podría aprovechar, no sé, hacer una inspección de, por ejemplo, de la boca, donde en la dentadura es muy normal que se acumule sarro, por ejemplo, hacer una limpieza dental. También otro punto importante serían las glándulas perianales que están alrededor del ano, como dice su nombre. Muchas veces se suelen inflamar un poquito porque se tapa el orificio por donde drena su contenido y es algo muy doloroso para el perro. Eso también se podría de rutina una vez por mes cuando se lo lleva a vaciarlas, que actúa como un lubricante para cuando el perro defeca. Todos estos cuidados, todas estas cosas a tener en cuenta, aún con el paso de los años o hay distintos momentos en la vida del perro, salvo cuando es muy cachorro, que deben intensificarse o se pueden mermar? Bueno, en cuanto son cachorros, por ahí las visitas son más periódicas, sobre todo para cumplir con el plan de vacunación, que es cuando más vacunas recibe, es cuando es más cachorro, porque sus defensas todavía no están desarrolladas. Entonces, el animal recibe, por ejemplo, en los primeros dos a tres meses, recibe tres vacunas más desparasitadas y por ahí siempre tienen alguna consulta además de cómo alimentarlo, de cómo cuidarlo, y sin duda después va mermando un poco en la medida que el perro se vuelve adulto. Un tema, no sé si es estético, el cuidado no, si los afecta no, si le produce dolor o no, el tema de las uñas. Solemos ver perros con uñas o pezuñas muy largas, ¿algunas veces se los interviene de manera casera? Sí. Esto dentro de las visitas periódicas que decíamos, también es bueno la mantención del corte de uñas. Hay perros que naturalmente las gastan y no es necesario. Las gastan porque hacen pozo, porque rascan, y además otra cosa que hace que crezcan de manera deliberada las uñas es que a veces el perro pisa mal ya por una malformación, digamos, por así llamarlo, de sus miembros. Entonces al pisar mal, gasta mal las uñas. Sería bueno cortarlas porque hay veces que en exceso, para empezar, se empiezan a deformar. Y en algunos casos que incluso hemos atendido nosotros, te llaman porque al perro le duele la pata y resulta que la uña se le creció tanto que se le clavó en el dedo, se le dio toda la vuelta y se le clavó en el dedo. Bueno, cosas a tener en cuenta importantes. Sí, importante. Bien. Bueno, vemos en su lugar aquí en Veraca una gran cantidad de accesorios que bien se pueden utilizar a la hora de dormir el animal, de sacar a pasear, etc. ¿Cuán importantes son estos elementos? Y sin duda, por ejemplo, las correas, cuando uno sale a pasear con el animal, hay que llevarlo atado, debería ser ya casi algo obligatorio, porque por ahí, no sé, el perro se te cruza, podemos causar un accidente, un accidente a una persona o al perro. También vienen, por ejemplo, las bolsitas, que también debería ser un hábito que si el perro va a defecar en la vereda, andemos con la bolsita y juntemos para no... estamos ensuciando la vida pública, sino... También tenemos, por ejemplo, algunos accesorios que son para llevar agua, sobre todo en estas épocas de calor, viene como una especie de botellita con un bebedero, que también uno lo podría llevar mientras sale a dar una vuelta a la plaza, al parque, estos días de calor, el perro se hidrata continuamente, o sea que también sería importante, por ejemplo, llevar eso. Bueno, todas las recomendaciones o vidas hasta acá le caben a cualquier raza de animales. Sí, 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 no se distingue ni raza ni tamaño. Las dos últimas. Ante un cambio de conducta del animal, sobre todo cuando está decaído o excesivamente alterado, no necesariamente violento, pero sí hiperactivo, etc., es recomendable la consulta, no por alteración psicológica, sino porque puede estar manifestando de esta manera alguna dolencia, molestia, etc. Sí, exactamente, a veces por alguna molestia interna el perro puede notarse más agresivo o más inquieto y sí, sí, sin duda habría que llevarlo a una consulta. Bueno, la charla hasta acá ha sido calidad de vida, básicamente para la mascota, hacemos especial hincapié en el perro. Llega un momento inevitablemente en el animal que muere, algunos accidentalmente y otros por viejos. Esta última instancia suele ser muy prolongada, dolorosa y agónica. Primera pregunta, ¿está a favor o en contra de acelerar el proceso? ¿Qué recomiendas, además, al respecto desde lo objetivo? Bueno, sí, como vos decís, llega un momento que ya el perro por su edad, porque ya su cadera, sus huesos o algún órgano, alguna enfermedad que lo ha afectado, ya está en condiciones de no poder recuperarlo. La realidad es que en ese momento uno quiere alargarle la vida, va a gastar dineral en, no sé, en internación, en medicamentos. Lo que vamos a hacer es alargarle la vida, no sé, uno, dos meses, días. Y la realidad es que el perro en esos días está sufriendo. Que muchas veces es difícil tomar la decisión de decir, voy a practicarle la eutanasia a mi perro, obviamente, que es doloroso porque uno tiene cierto afecto, genera como un vínculo con el perro. Pero bueno, llega un momento que hay que tomar la decisión y lamentablemente sí, aplicar la eutanasia. Digo lamentablemente para el dueño, en realidad, porque para el perro realmente le vamos a estar haciendo un favor. Bueno, es un proceso que no viene al caso de explicarlo, pero bien se le puede indicar y poner al tanto al propietario cuando llegue ese momento. Sí, y bueno, ya que está, aclaramos también que la eutanasia, para que la gente entienda, no es nada doloroso. El animal prácticamente duerme como si fuera anestesiado. Primero actúa como una anestesia y luego le para el corazón. O sea que el perro prácticamente se muere dormido. Bueno, hoy, para la realidad y los tiempos que corren, en donde las mascotas las hemos humanizado, este tipo de cosas son fundamentales. Desde el nacimiento hasta la muerte, tenerla en cuenta y practicarlas, básicamente. Exactamente. Así que, bueno, esperamos que le hayan servido estos consejos a la gente. Y esperamos también otras consultas, lo que más les llame la atención, lo que les interese, o lo que quieran conocer. Podemos seguir en otro momento hablando sobre el tema. Hay una pregunta importante. ¿Golpes de calor o de frío existen e impactan en la mascota? Sin duda, sí. Sí, como a nosotros nos afecta el calor y el frío, a los animales también. Siempre suelen sufrir mal los animales de mayor gordura, con mayor cantidad de pelo. Así que, bueno, hay que tener ciertos cuidados en esos casos. Se puede practicar el corte de pelo, que también se recomienda no pelarlo, dejarlo a la piel expuesta, por dos cuestiones. Una, que la piel va a quedar expuesta directa a los rayos del sol, que le va a afectar su integridad. Y la otra, es que el pelo cumple cierta función de intercambio de temperatura con el ambiente también. O sea que si le sacamos todo el pelo, además de que queda expuesto al sol, pierde esa capacidad de intercambio. O sea que va a estar siendo contraproducente. Y en lugar de...